Hola, soy Aida Urtiaga de Remax Prime Properties y Orlando Homes by Aida.com. Hoy estoy en Claremont, Florida, en una comunidad llamada Cagan Crossings. La compañía constructora es Meritage Homes. La casa modelo que les voy a presentar se llama Hibiscus y ofrece 184.6 metros cuadrados bajo aire acondicionado. Quiere decir que el garaje y la terraza no están incluidas. Tiene 4 dormitorios, 3 baños, garaje para 2 automóviles. La compañía constructora ofrece 10 planos de los cuales usted puede escoger. Y el mantenimiento de la comunidad es tan solo de 118 dólares al mes, que incluye la piscina comunitaria, juego para los niños y es una comunidad cerrada. Si usted quiere tener más información sobre esta comunidad, esta casa modelo o cualquier otra comunidad nueva en el área, no dude en contactarme al 407-272-6854. Yo encantada los atiendo. También los invito a que visiten mi página de internet a orlandohomesbyaida.com, donde podrán ver todas las casas que están a la venta en el centro de la Florida. Y no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube para que no se pierdan los videos que ya vienen en camino. Gracias por ver el video. Que tengan un lindo día. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.